Aplausos 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 Dino a ver Quiero entrar Nene, nadie te va a hacer mal Siento amarte Aplausos Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás, a mí soy parte. Nunca hay fuerza alrededor, no hay posiciones para el mundo, ¿cómo estás? Tu te voy, porque estamos en la calle, en la sensación, muy lejos del sol. ¿Qué quiere un pan de amor, de dos panas, que salvo, en el lujo te voy a dar? ¿Por qué no pides? ¿Quieres más? Es que nunca me enamorás ¿Por qué no pides? Esas fotos que van a mí Solo el viento te hará sentir Y nada más, nada más Si pudieras olvidar tu vida Frente a mi ser En tu corazón Y nada más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!